Tiene la maldad Tiene la maldad Escrita en su piel Clara cortina Que te apeleren Donde los frutos Pueden crecer Caen y se pudren No alcanza el día Guadarré Su aroma en Un plástico Por si anda cerca No puedo Distinguir Guadarré Su aroma En mi alma Para que en sueños Podamos Deferir No No No